¿Estás considerando comprar propiedad en Mérida en este 2024? Perfecto, estamos en julio y te voy a compartir lo que dice el reporte inmobiliario de Home & Investment publicado en abril de este año. Home & Investment. Imagine, we'll do the rest. Nos ayuda bastante. Si también no les gustó, también se valen todas sus recomendaciones en comentarios. Verdaderamente lo que hacemos de contenido es para ustedes. Por lo mismo, para nosotros es bien útil que nos compartan sus comentarios para bien y para mal, recomendaciones constructivas para poder mejorar el siguiente contenido y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a pasar a lo que dijo el título y lo que ya compartí en un principio. Tenemos nosotros dos reportes de hecho. El de la costa yucateca, si lo quieren, se los regalamos. Nada más pídanlo por WhatsApp o por correo electrónico y con mucho gusto lo hacemos. O también pueden mandarnos la solicitud del reporte de Mérida. Todos estos datos quiero que sepan que sale de la fuente de Easy Broker. Easy Broker, algunos lo confunden en el ámbito inmobiliario como un CRM, pero no es un CRM, es una bolsa inmobiliaria a través de las cuales las propias inmobiliarias suben todo su listado de propiedades, además de otras joyas que pueden hacer ahí integradas, porque Easy Broker es una gran plataforma. Yo amo todo lo que he hecho. Eric Nordam y con un gran equipo. Vicky, si estás viendo esto, gracias por todo el apoyo que recibimos siempre del equipazo de Easy Broker. Pero hoy lo que les queremos compartir es datos duros de lo que aparece en este portal. ¿Y por qué este portal y no otro? ¿Por qué es un portal donde tenemos a nivel nacional sobre 500 mil propiedades enlistadas activas en venta? Y en el caso de Yucateco vamos a encontrar sobre 78 mil. En este informe y ahorita este video no se trata de ahondar en detalles sobre el reporte. Si lo quieres tú, pídelo y te lo damos completamente gratis, de verdad. Lo que quiero es nada más que se lleven una idea de lo que está ocurriendo ahorita. Porque para muchas personas que quieren comprar hogar es un buen momento porque hay tanta oferta y la demanda bajó que pues lamentablemente es complicado, ¿no? El tema de, ojo, para el vendedor desplazar rápido su propiedad, pero para el comprador vas a tener muchas opciones. Así que puedes evaluar cuál es la que realmente hace mejor match contigo y sobre eso puedes quizá soltar las ofertas y que empiece la negociación. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el reporte en términos generales antes de que te eches el clavado y me lo pidas para que ya, ahora sí, lo puedas leer? Pues estamos hablando que el mercado de Mérida tiene sobre unas 853 inmobiliarias que se dedican a comercializar productos. Estamos hablando que hay el inventario de 76 mil. Hace rato dije 78 mil, es 76 mil, ¿ok? Fe de ratas, 76 mil 806 con exactitud lo que dice nuestro reporte. El inventario de venta es de 68 mil 818 y de renta 8 mil 600. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que es más fácil encontrar propiedades en venta que en renta porque la renta es más escasa. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Si vas a buscar una casa quizá sea más difícil que encontrar un departamento de una recámara los cuales pululan en la ciudad, pululan. Hay un montón de departamentos de una recámara con amenidades dentro del periférico, fuera del periférico, cerca de centros comerciales. Hay departamentos hermosos inclusive en el municipio de Acanqué que encontramos por ahí que se rentan si alguien quiere información de esos departamentos. De hecho, vendemos uno divino como inversión o como fin de semana. Si estás buscando un lugar de fin de semana y no quieres en la playa, quieres un pueblo típico yucateco hermoso para pasar con la familia, amenidades muy bonitas, paz total, lugar ideal para leer, para tocar la guitarrita con la familia, tomar un buen vino, reencontrarse con la naturaleza. Este es el lugar. Pero bueno, si se dan cuenta, este es más o menos el panorama de cómo está hoy día. Para ser bien sincero, ahorita hay ciertos productos como los departamentos de una recámara que hay ya demasiados. Por favor, constructores que nos escuchan, desarrolladores, ya no construyan más de una recámara, por favor. Casas en venta son 26.000 de este total que ya hablamos, 20.000 de estas son departamentos. En condominios son 6.331 que este régimen de propiedad en condominio que no era tan presente hace unos 15 años en Mérida, pues ahora es algo súper presente. Naturalmente, no significa que no estén las privadas dentro del periférico. Saliendo del periférico, que sigue siendo parte del municipio de Mérida, pero ya quizá con menos servicios urbanos, ya es donde se encuentran el mayor número de privadas nuevas, con todas estas amenities maravillosas, algunas con campo de golf. Recuerden que en Home Investment tenemos la oportunidad también, si tú eres comprador, de ofrecerte las mejores opciones del mercado. Tenemos un MLS, quiere decir una lista de propiedades enorme. Varias de estas van a ser exclusivas de Home Investment, pero no porque no las tengamos nosotros de forma directa, significa que no te las podemos ofrecer. Hay un montón de propiedades y podemos darte exactamente lo que buscas. Recuerda que tenemos de verdad la mejor alianza con todas las inmobiliarias y somos parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, por lo que nos gusta hacer las cosas bien de raíz y protegerte en lo legal, en lo fiscal, en lo comercial, en lo financiero, todo. Y regresando aquí a nuestro reporte, departamentos de una recámara. Ahí les va. 7,438 disponibles en venta. Y esto es lo que hace que las rentas bajen. Y esto es lo que hace que el rendimiento baje. Y esto hace que los inversionistas se vayan a otras ciudades a invertir. Es doloroso, pero alguien lo tenía que decir. Así que espero que si hay alguien que me esté escuchando, sepa que, ojo, sigue siendo buen momento entonces, Chuy, para invertir. Sí, pero para que te dé este 7, 8% en cap rate, que antes era muy fácil encontrarlo en Mérida, ahora es cada vez más difícil. Hay opciones donde quizá ya te van a estar ofreciendo un 4, un 5% de cap rate. Y eso no es tan sexy. Yo lo sé. Mejor con ese capital a veces, muchas veces te quieres ir a otra ciudad. No estoy diciendo que ya no lo vas a encontrar en Mérida, pero está bien complicado ahora sí encontrarlo. Por eso busca un buen agente inmobiliario. Sí, en Hombre Investment te podemos ayudar. Estamos a la orden para poder apoyar a toda nuestra comunidad. Desde México, desde Estados Unidos, desde donde nos escuches, te podemos ayudar. Verdaderamente tenemos clientes en Asia, en Europa, en todos lados. Oye, Chuy, y de este Triángulo Norte que muchas veces se dice qué tanta oferta hay, ¿cuál es la colonia más saturada? Temozón Norte es lo más saturado. Todo el mundo habla de Temozón, Temozón, Temozón. Pues los desarrolladores se enfocaron en Temozón y desarrollaron un montón. ¿Y cuánto hay? 12,938 propiedades hoy. Unidades en venta disponibles en Temozón. Por lo que es una locura. Y por lo mismo, los precios ahí luego también son más complicados y las rentas también toman un poquito de más tiempo. Entonces, hay colonias que no están tan saturadas, pero lo sexy, como Chablecal, Cholul y Concal, están dentro de estas que tienen oferta loca. Cholul y Concal principalmente. Concal ya es el municipio. Mérida es municipio, Concal es municipio. Y hay comisarías para el caso de todos los otros municipios. Yo, en el caso de Concal, lo englobo porque es lo que es apéndice del municipio de Mérida, lo que realmente tiene todas las privadas y donde todas las personas están comprando. Hay poco vertical. En Concal van a encontrar mucho más opciones residencial horizontal. Tanto en privada como fuera. Zona residencial. Muy coqueto. Muchas cosas interesantes. Pero ya hay 9,225 opciones en Concal. ¡Wow! Dentro del periférico, lo más saturado que vamos a encontrar es Montebello, con 2,147 propiedades actuales y oferta en venta. De estas que son sexys, también le sigue Montes de Amé con 1,700 unidades y le sigue después Altabrisa. Montecristo en cuarto lugar. Y donde normalmente no pasa de moda, pero no hay tanta oferta y por lo mismo quizá la demanda es diferente y también los precios, pero pues me gustaría comentarlo. García Gineres es la que le sigue dentro del periférico en esas colonias sexys con 321 propiedades ofertadas. Si se fijan, baja muchísimo frente a lo que hay en el norte, en estas áreas de desarrollo. 308 en México Norte. 245 en Insignal. Y a mí una que me fascina es Alemán. Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Quería ver si estaba el micrófono aquí, si se escucha bien. En fin, este es más o menos el panorama. Les pudiera después platicar del centro, pero sí les voy a dejar de que me pidan el informe para que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo en el centro. El tema de la renta temporal también ha cambiado bastante. Si quieren una asesoría uno a uno para ya hablar del centro, tiempos, arquitectos, tenemos toda la cadena de valor completa para que también hagan un proyecto muy bonito para tener un segundo hogar aquí en este paraíso, junto a la plancha que ya tiene ese lago y ese espejo de agua bellísimo. Están ocurriendo cosas bien interesantes. Ahí llega directamente desde la estación del Tren Maya los camiones también verdes, completamente digitales. y yo sé qué tal. No hablo completamente… ¡Ay, qué tal! Pero bueno, obviamente estamos hablando de todo lo que no es de gasolina. Coménteme aquí, Chuy, qué onda con esa memoria. Pero bueno, yo espero que se lleven esta parte interesante. Les va a gustar leer el informe porque hablo de la plusvalía histórica en Mérida, cómo se ha comportado, cómo va. No dejen de verlo, está en la última página. y pídanos este informe, es para ustedes, completamente gratis, no tiene un costo y yo espero que esta información sea de valor. Esperen este reporte a finales de este año, que va a ser el segundo que vamos a compartir. Si hay alguien que tiene información más puntual y específica que quiera obtener, si eres constructor y desarrollador y quieres saber dónde comprar, dónde construir, qué construir, qué vender, en qué precio, te podemos ayudar también. Bien, recuerden que en Home Investment somos una empresa que normalmente cierra unas 120 operaciones al año, que tenemos las certificaciones, las credenciales, las alianzas internacionales para vender propiedades, tenemos varios multilistados y varias plataformas, una de ellas es Easy Broker, pero tenemos a Ovni, tenemos a Valores Ampi, tenemos toda una red con los colegas de la Asociación Mexicana de Profesionales Mobiliarios, aquí también en grupos de WhatsApp y muchas otras cosas más para ayudarte a vender y a comercializar tu propiedad. Si estás buscando comprar, te podemos ayudar, agenda una cita y es más fácil de lo que parece. Recuerda que lo que buscamos nosotros es que tú sueñes y nosotros hacemos la diferencia. Gracias por acompañarnos una vez más. Si este contenido cobra sentido para ustedes, denle por favor aquí like, suscríbanse una vez más de verdad. Tenemos en redes sociales un montón de contenido, pueden saltar a TikTok, a LinkedIn, a Facebook, pero todo este contenido del canal de YouTube es para ustedes. Esperamos que de verdad se lleven muchísimo contenido de valor. Si quieren el reporte se lo regalamos, el de la Costa Yucateca también. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!